Música, continuamos y también este consejo va para mí, que soy blanquísima y para todas esas mujeres que les encanta broncearse, pues... Pero aquí dicen que es para las dos. Para las dos. Estoy bronce... A ver, perdón. A ver, a ver, no ven eso. Me voy a parar, me voy a parar. Ya, Gonzalito, hágase ahí un cerradito. No, no, pues... Sí, ve que estoy bronceada. ¡Ajo! Tienes que mostrar, ahí sí, yo... Ustedes ya ven mis pies, están re blancas. Por aquí les cuento que hoy me voy a broncear, pero con soplete. En cambio, tengo que ponerme gafas aquí, porque la veo... Sí, hoy voy a broncearme con soplete y cuando les digo esto me dicen, me parece excelente, muy buena idea, así que, qué bueno. Pero existen también otras formas, nena, para broncearse y existen muchos métodos que podemos escoger. Hay quienes incluso prefieren utilizar aceites o bebidas gaseosas para lograrlo, sin embargo, pues, algunas de estas opciones no son tan ventajosas. Así es, sin duda, nuestra piel es la que más pasa a la factura, pero vamos a conocer cuáles son los truquitos que nos van a ayudar a conseguir un buen bronceado y cuáles también debemos descartar. Llegada de la temporada playera, siempre existe la inquietud entre las personas de cómo obtener un mejor bronceado. Por ello, hemos realizado una sencilla guía y consejos para protegerse del sol y de cuáles son los productos adecuados. Bueno, la gente acostumbra a aplicarse cualquier tipo de producto sobre la piel, como colas negras, cerveza, aceite de coco, aceite de almendras y cualquier tipo de producto sin ningún tipo de prescripción. Estos productos no tienen para nada ningún factor de protección solar y lo que hacen es que básicamente fríen la piel. Es una exposición total de la piel, es como desnudarse totalmente frente al sol. Entonces, esta piel sufre las consecuencias de estas quemaduras superficiales, que al principio pueden ser superficiales, pero luego pueden pasar a ser quemaduras más profundas. Es importante que las personas mantengan ciertos cuidados en cuanto a la protección de la piel se refiere y no crean en los siguientes mitos. ¿Es verdad que las cámaras solares o rayos UVA son menos perjudiciales que el sol? Falso. Si se utilizan de forma prolongada y con un uso excesivo, son igual de dañinas que la exposición al sol. ¿Tomar el sol de forma abusiva y sin protección puede provocar daños graves y envejecimiento prematuro de la piel? Verdadero. Es recomendable no exponerse durante mucho tiempo y evitar las horas de mayor riesgo. ¿El uso de bebidas de colas y aceites para bebés ayuda a broncear la piel? Falso. Es recomendable no utilizar estos productos ya que pueden aumentar el riesgo de sufrir quemaduras solares y manchas en la piel. La exposición al sol es buena para la obtención de la vitamina D. Verdadero. Pero es suficiente con unos pocos minutos al día y llevando a cabo una dieta sana y equilibrada. Siempre le digo a la gente, ¿qué prefieres? Una semana de estar rosadita, rojita, bonita, guapa, con tu tono rojo, porque básicamente ese es el tono que obtienes cuando no se broncea bien. Es un tono rojizo. ¿Qué prefieres? Una semana de estar con ese tono rojizo o una vida entera de estar con una piel saludable. Entonces, cuando uno es joven, uno no tiene para nada ningún tipo de cuidado. Uno cree que la piel es invencible y que siempre va a estar divina y pasan los años y al cumplir 28, 30, 35 años, empiezan a aparecer altísimas manchas, se te empieza a deteriorar mucho la piel. Y te das cuenta de que todo el sol que recibiste durante tu juventud, desde tus 15 años hasta tus 25 años, son 10 años de haber recibido un sol extremo, afectan después. Recordemos siempre que el protector solar debes usarlo durante todo el año, sobre todo en el facial, ya que es una zona de nuestro cuerpo que queda más desprotegida siempre. Así mantendrás una piel sana y hidratada mucho más en esta temporada.